¿Quién queda? Adiós, carata. Adiós, carata. Nada, si eso, eso, nada. Bienvenidos chicos y chicas a nuestro canal Why Not. Pues nada, hoy son mis regalos de cumpleaños. Bueno, vuelvo a repetir que somos las cosas con nuestro cumpleaños. Perdonadnos, pero es que coinciden. Llevamos cinco días de diferencia. Así que nada. Pero primero... Me voy ya. Vale, ok. Bueno, ¿no? ¿Quieres decir algo? No, era en plan de bueno empezamos. Ah, bueno, sí, sí. Ya se nos olvidaba. Bueno chicos, recordaros que eso, que en el sorteo tenéis que seguir todos los pasos porque hay gente que se salta el último paso y da mucha rabia porque nosotras queremos meteros a todos en el sorteo. Entonces lo único que os falta es compartir la foto en vuestra cuenta y etiquetarnos. Y a mí me encantaría dárnoslo a todas, a todas. Que, pero no, solo puede haber una ganadora, desgraciadamente. Yo me voy para dejarle el sitio a Maribel y que se enseñe sus cositas. Las cositas. Bueno chicas, pues mi querido colega Alberto, que lo habéis visto en varios vlogs, me regaló una caja con chuches. Las chuches me las he comido todas. Y me regaló un marco, pero no lo he traído, se me ha olvidado, perdón. Pero lo enseñaste en el vlog. Lo enseñé en el vlog. Y nada, la primera prenda que me regaló fue esta, que es de Stradivarius. Evidentemente el precio no lo sé, no lo voy a poder decir porque como son regalos. Y nada, me gusta mucho porque tiene volantitos, es de que te enseñas los hombros y me encantó. Siguiente cosa, esta es mi favorita. La vi a la entrevista y dije, no lo sé, no sé, pero es de estas camisetas que te las pruebas y quedan genial. Es esta. Las mangas quedan abultadas, aquí a la altura del codo. Me la voy a poner y, bueno, no sé si estáis viendo una foto o no. Si no estáis viendo la foto, que seguramente os ponga la foto. Si no, en el Instagram que tenemos, te decía yo, habrá un look con esta para que veáis cómo queda porque es que es un amor de camiseta. Y luego también me regaló esta camiseta del Zara. Todo es del Zara, ¿vale? Que es, a simple vista parece una camiseta básica, pero los detalles que tiene en la altura del hombro son volantitos. Y luego tiene aquí como una apertura que se te ve todo el costado, pero luego tiene aquí una franja blanca y ideal. Me encantó. Además, Alberto, acentaste en todo, chico. Me encantó. Bueno, luego voy a seguir. Hostia, estoy muy estricta, estoy perdonada. Con parte del dinero que me dio mi familia. Como ya se ha dicho, parte del dinero lo voy a guardar para las rebajas. Pero es que no he podido caer en la tentación. Irme de tiendas y... Y esto sí que está en Instagram. Os pondré la foto por aquí. Es este mono. Es de mango. Es súper vaporoso. Nada ajustado. Enseñas los hombros. Favorece un montón. Es súper cómodo. No sé, transparenta. Yo me fijo mucho en esas cosas. Y eso, chicas. En mango está. Bueno, y luego también me compré este... Uy, hostia, 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 hostia. Me tengo todo su miedo. Es un vestido camisero. Qué bonita. Bueno, queda a la altura de... Un poco más arriba de la cintura, pero... Digo de la cintura. Sí, bueno. Si no te voy a enseñar lo parla y todo, vamos. Nada, es larguito. Pero larguito rollo un poco más por encima de la rodilla. Pero tiene un cinturón. Con lo cual, además me cogí la talla más grande para que quedara anchito de aquí. Te coges el cinturón y, mira, queda precioso. Estáis viendo alguna foto. De hecho, en el vídeo del favorito es que vamos a hacerlo. No lo voy a sacar. Lo llevo puesto. Venga. Bueno, luego ya paso con los regalos de Álvaro. Que es que... Si has tirado, pero vamos, todos los años me he regalado algo del Zara y de tal. Y este año si has tirado, he tenido que ser bastante buena. El churri. El churri. Un bolso de Michael Kors. O sea, yo esto está fuera de mis posibilidades máximas. Deseaba uno de estos desde hace 800.000 años. Y ha caído este año. Me cabe el portátil y... Bueno, te voy a decir, lo estoy viendo, ¿sabes? Pero es que, no solo esto. O sea, el tío cogió y también me regaló la cartera. Que ya es cuando me quedé mega loca. Digo, pero ¿a dónde vas tú? Es esta. Es bastante grande. Además, entra también el móvil. ¿Vale? Y nada. Es preciosa. A juego con el bolso. Me encanta. Flipe. O sea, flip. Y luego también, que ya para colmo. Yo creo que le han hecho vivo en Michael Kors o algo. Me cogió el llavero. Llaveros doraditos. Y me encanta. Un besito si me estás viendo. Álvaro. Mi tía me regaló... Esta tienda está recomendadísima. Por favor, pasaros a las que os gusta el rollo crujo. Es Martina Rock. No la conocía. Son unas monadas, de verdad. Tengo que echar un vistazo a la página web para ver qué tienen. Porque yo quiero ir, ¿sabes? Bueno, así está. Es preciosa. Es súper rollo playera. La veo con un bikini o un pantano de talle alto. Preciosa. Además, el escote. Es en uve, pero no se ve nada. O sea, nada. Preciosa. Tiene, pues, sus bordaditos. ¿Veis? Y nada. Ajustada por el pecho y luego apompada. Y luego acaba con estos flequillos que le da, pues, el rollito ese. Y me encanta. Además, creo que cuando estemos, bueno, cuando esté morena. Bueno, y luego ya pasando a mis hermanas. Me llamó mi hermana por teléfono. Me dijo, ¿qué talla usaba de zapatos? Estas, se lo dije, pues, va a la tía y me compran. Unas sandalias de Royal Louvre que yo, la verdad es que, encima es una 38. Pero, bueno, encima hacer una 38 tampoco es de mi estilo, así que las voy a descambiar. Pero os la enseño por si hay alguna interesada que le gusten, pues, es de las que sois de Madrid, de las Rosas Villettes. O Villettes, que es un outlet, ¿vale? O sea, están más baratas las cosas. Y son estas, pero es que, Cecilia, ¿a que no son mi estilo? No. Es que a mí lo que enseñar el pie tanto no me gusta. Son monas, pero no es mi estilo. Ah, bueno, el de Cecilia lo dejo para final. Ah, bueno, luego me regalaron este neceser de Oysho, que yo soy la loca de los neceseres. Me encanta, es tamaño mediano. Luego tiene estos neceseres que se pueden sacar y los puedes echar al bolso tan tranquilamente. Lleva su labial, un cacao, lo que sea. Y también me regalaron... Es que este es de Ceres, amor. Me regalaron un pintarabios de MAC, que es el Russian Red. Que lo tenéis más que conocido, no os voy a hacer swatch. Es el que llevo además en los labios, ¿vale? Y voy a pasar a los regalos de mi amiga. Que encima lo llevo puesto. Bueno, mentira, me regaló un mono. ¡No, cabrona! No, pero me regaló un mono, que debe decir que era un mono precioso. Pero yo como soy alta, era una L. Y como soy tan alta, pues como que... Se me... Se me... Me he quedado muy corto. Me fui al Zara y vi este vestido rollo pojo. Que me flipa. Además es súper fresquito. Cortito. Tengo un pantalón corto debajo. No os penséis que voy a ir a la calle. No. Y me encanta. Y luego también sabe Cecilia que a mí los labiales me encantan. Pero es que para el colmo NYX, los labiales que tiene NYX, también me encantan. Porque son mate y duran. Y me regaló el de Istanbul. Bueno, es un tono labio subido, ya os digo, el de Istanbul. Y es precioso para diario. Encima dura un montón. Ven para acá que aquí han sido mis regalos. Y nada, esos han sido los regalitos. Bueno, los regalitos, regalazos. Sí, la verdad que has tenido bastantes más que yo. Sí. Espero que os hayan gustado, chicas, que os lo hemos enseñado. Tío, mamá. Bueno, chicas, pues hasta aquí mis regalos de cumpleaños. Espero que os hayan gustado. Bueno, vamos a ver si me ha gustado. Si os hayan gustado, manitas arriba. Manitas arriba, comentad todo lo que queráis en la caja de información que nos gusta, nos encanta que nos comentéis. Sí, es que nos encanta leer lo que ponéis. No nos coordinamos, tío. Y nada, que eso que... Si eso, ya sabéis, suscribiros a nuestro canal. El botoncito está por aquí. El botoncito está por aquí, que tal. Por aquí no se perderá, no se irá. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Así que un besazo enorme. ¡Mua! ¡Mua!